Siguiendo con una metodología que aplicamos el año pasado comentarles que se nos hace difícil quizás en tan poco tiempo explicar todo lo hecho durante todo el año hace tiempo era factible desarrollar y leer la memoria ahora bueno, con un crecimiento y un desarrollo mayor de las actividades se nos complica en tan poco tiempo a pesar de que a veces se tornen bojos de Dios estar dos horas sentado escuchando se nos hace casi imposible a partir del año pasado adoptamos la modalidad de subir la memoria y balance a nuestra web ya días anteriores, a partir del lunes fue cargada ahí pueden, mediante un link, lo que acá figura en la pantalla, pueden acceder y ahí está cargada toda la memoria, balance e informe de juntas fiscalizadoras de todas maneras, quien lo prefiera, también a partir del lunes están disponibles en las oficinas de la mutual en forma impresa así que bueno, este año también como decíamos el año pasado determinamos los 6 ejes de la información más relevante y la parte de innovación vamos a charlar un poquito sobre, en base a esos ejes que son los siguientes la parte de socios, la parte de innovación, la parte de cartera activa y pasiva e inversiones la parte de obras y por último la sucursal Crespo así que bueno, lo vamos a desarrollar en base a esos ejes en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino invito a los socios a participar de la lectura, análisis y aprobación de la presente memoria y balance del ejercicio número 30 finalizado el 31 de diciembre de 2018 un período que en líneas generales se describe a partir de dos conceptos complejidad y consenso el primero hace alusión a la economía nacional a las dificultades económicas y financieras que afectaron a la gran mayoría de la población y que redundaron en una caída del nivel de actividad incremento de los costos devaluación de la moneda altas tasas de interés y deterioro de los índices de cobranza esta situación nos obligó a agudizar el ingenio y las estrategias para defender el patrimonio de la mutual y de sus socios de la mejor manera articulando diferentes políticas que implicaron un esfuerzo adicional para permanecer tal cual es nuestro espíritu acompañando a los socios de empresas que confían en nosotros ofreciéndoles opciones para que puedan dar continuidad a sus actividades y proyectos se nos hizo muy difícil cumplir con los objetivos planteados a nivel operativo pero de igual modo avanzamos en líneas que veníamos trabajando desde ejercicios anteriores como la obra de ampliación de nuestra casa central y la apertura de la sucursal en la ciudad de Crespo, Entre Ríos que era un anhelo de vieja data también hemos estado presentes en el desarrollo de las obras que ha encargado nuestro club culminando con la construcción de decano el salón de uso múltiple del predio y el inicio de la construcción de la cancha de hockey sintético nuestro acompañamiento incluyó también el apoyo publicitario y diferentes aportes en eventos que el club por medio de sus subcomisiones ha programado a lo largo del año pero la complejidad del panorama lejos de agotarse en nuestra dinámica institucional se extendió a la actividad federativa con una intensa actividad política mutualista hemos participado en las reuniones, asambleas y negociaciones que las distintas federaciones de mutuales de todo el país llevaron adelante para defender el sector ante el avance recaudatorio del Estado Nacional la recurrencia de estos empates deja de manifiesto el desconocimiento de la implicancia, presencia y labor fundamental que el mutualismo tiene en nuestras comunidades justamente en relación al fin mutualista que justifica nuestra tarea en este ejercicio difícil y desafiante continuamos con la actividad cultural, educativa y con la promoción de distintos eventos relacionados pero 2018 también fue un año de consenso teníamos el proyecto incubándose desde hacía tiempo y aunque pueda parecer contradictorio tal vez la misma agitación de este periodo maduró la instancia nos detuvimos a pensar juntos como institución compartimos nuestras miradas, nuestros anhelos debatimos sobre la mutual que somos y que queremos ser los modos en que nos diferencian del resto hacia fin de año llegamos a un documento en el que acordamos la misión la visión y valores de nuestra institución y habrán de orientarnos a traccionar especialmente en tiempos de incertidumbre los invito a recorrer esta memoria donde compartimos la versión definitiva del texto identitario aprobado por el Consejo Directivo y describimos todo lo actuado durante el ejercicio y las metas propuestas para el 2017 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!